Quédate en mi almohada y abrázame la espada No importa si en tus sueños no estoy yo No extraño lo que no tuvimos Solo extraño que tendremos de la nada una porción Pedacito de un mundo que revive esta canción Niña, no es Nada realmente me importa Nada realmente me importa No extraño lo que me importa No extraño lo que me importa ¡Vamos! ¡Vamos! Desde tierra y desde toda la presión Me estirán en dos, juntas y a volar Dejarte pero la marcha de mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!